¿Dónde está? Yeah, 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 Johnny Belisayle Ok, 1, 2, 3, 4, Johnny Belisayle Pone fuego, la gente lo sabe Aquí en Puerto Rico no hace mucho frío, venimos a subir la temperatura Y yo creo que hay todo el mundo aquí De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, por favor Dámelo de nuevo, ok Ok, revoluciones, Johnny Belisayle Ok, ok, acércate a Acércate mami, sin miedo, pa' que bailamos compa, compa No sea tímida, por favor mamita, bailamos compa, regalito Ok, arriba, arriba las manos, todo el mundo así Ok, vamos a, ok Vamos por tomando Ok, ok La gente lo sabe lo dice Suave, suave, mami Un paso pa'lante, un paso pa' atrás Echa pa' derecha, echa pa' izquierda Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Echa pa' derecha, echa pa' izquierda Ahora mamita, una vueltita Después Ahora mamita, una vueltita Pegadito, pegadito Mira, mira, mira Arriba, arriba de nuevo Ok, vamos tranquilo, bueno como Vamos Suave, suave, mami Mi De cualquier música te lleva a donde tú quieras De cualquier música te lleva a donde tú quieras Te lleva, te lleva a donde tú quieras Ahora dice así Pegado, pegado, arriba de nuevo De cualquier música te lleva a donde tú quieras